En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Hay una frase muy importante que no he mencionado, y que yo creo que esclarece bastantes cosas sobre el retiro que llevamos. Y esa frase es la siguiente, muchas veces hemos asumido que los temas de sanación se refieren al pasado lejano de las personas, pero resulta que hay cosas que nos están enfermando día a día, espiritualmente y emocionalmente. Y esas cosas son las que estamos estudiando, precisamente, con lo del bien inmanente y con lo que aparece ahora en el tablero. Es decir, una persona puede necesitar sanación por muchas razones. Pueden haberse presentado cosas en su infancia, pueden haberse presentado cosas duras, frustrantes, hirientes, que dejaron resentimientos o traumas dentro de su formación inicial en la vida religiosa. Pueden haberse presentado experiencias desastrosas, especialmente en las primeras asignaciones que le llevaron a grandes decepciones. Pueden haberse presentado también situaciones en donde la misma persona activamente se dañó, se dañó a sí misma por su incoherencia. Por ejemplo, una persona que entra en una relación afectiva desordenada, eso deja heridas, eso deja cicatrices, eso deja trauma en la persona. Todo eso tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con el pasado en la casa, tiene que ver con el pasado en los comienzos de la formación de la persona. Y con mucha razón se le ha dado un peso a esos aspectos hirientes o esos aspectos deficientes como causa o como muestra de la necesidad de sanación. Pero en cambio se le ha dado poca importancia a aquellos elementos que hoy, no en el pasado, no lo que fue mi familia, no lo que fue allá mi noviciado, no lo que fue mi primera asignación, sino cosas que hoy nos están desgarrando, hoy nos están erosionando, hoy nos están debilitando. Y esas cosas que hoy nos están debilitando son las que estamos estudiando aquí con este tema de las megatentaciones. Entonces, esto para que entendamos de qué se trata, por dónde va este retiro. Por eso no estamos hablando tanto de cosas del pasado que también son muy importantes. Repito, cosas que le pudieron suceder a uno en la infancia o en la juventud y cosas que lo han afectado a uno. Sí, esas cosas necesitan un proceso, necesitan una sanación, pero por darle tanta importancia a lo del pasado, me parece que no nos estamos fijando a los elementos que hoy están debilitando las vocaciones. Por ejemplo, lo que mencionábamos en la homilía de esta mañana, el tema de tantas religiosas que no tienen casa interior. Eso va a aparecer especialmente en el tema este de la fábrica. No tienen casa interior. Entonces, uno ve a la hermana bien, uno ve a la religiosa funcionando, entre comillas, como funciona una fábrica. Pero esa hermana no tiene casa interior. Cuando esa persona no tiene casa interior, llega el ventarrón, llega lo que nos dice el evangelio, ¿no? Llega la tentación, llega la dificultad y la persona que no tiene ese refugio, esa casa interior, o como dice Santa Catalina, esa celda interior, pues acaba en la ruina. Por eso le estamos dando tanta importancia a las circunstancias actuales, a lo que hoy nos está debilitando, a lo que hoy nos está hiriendo, nos está desgarrando. Muy importante, me parece, dar esa visión. Entonces, en esta predicación, con la ayuda de Dios, vamos a referirnos a tres elementos que ya fueron mencionados. Nosotros mencionamos cuatro. Le dimos mucho desarrollo al tema del bien inmanente, que lo podemos resumir de esta manera. Mira, la hipertrofia del bien inmanente, es decir, de aquellas cosas que son visibles, evaluables, que nos acreditan frente al gobierno, que nos acreditan frente a la sociedad, que nos acreditan frente a la comunidad. Por darle tanto, pero tanto peso a ese bien inmanente, descuidamos lo que es nuestra razón de ser, lo que nos trajo a la vida religiosa, lo que realmente sirvió de fundamento para las mismas obras en las que trabajamos. Entonces, ese descuido del bien trascendente, tiene consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque la persona empieza a sentir que es un trabajador de bajo sueldo. Empieza a sentir que no tiene sentido, que no tiene realmente un propósito lo que está haciendo, y sobre todo empieza a sentir, yo lo podría hacer mejor de otra manera. Yo lo podría hacer mejor sin tantas restricciones, sin tantas arandelas. Yo conocí el caso, precisamente, de una hermana que se retiró de esta comunidad, que ella decía, yo siento muy clara mi opción por Cristo, yo siento muy clara mi opción por el servicio a la gente, pero yo no quiero tantas arandelas, tantas complicaciones. ¿Cuáles son las arandelas? Que tanto acto de piedad, que tanta vida comunitaria, que tanta obediencia. Quítenme todo eso y yo me dedico. Pero si lo analizas, ¿a qué quería dedicarse ella? Al bien inmanente. Es decir, a cosechar lo propio de la acreditación social, la acreditación frente a las instituciones, etc. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos a estos temas. Porque a donde va a conducir todo esto, que es lo que veremos en la última predicación, a lo que va a conducir todo esto es a la iluminación del corazón. Un corazón iluminado, un corazón que puede entrar en diálogo, un corazón que se abre. Si a mí me dijeran cuál es el daño más grave, de todos los daños posibles, el daño más grave que sufren nuestras comunidades, tanto masculinas como femeninas, es que hemos perdido la transparencia del corazón. Y por eso, muchos superiores no saben lo que se está cocinando en el corazón de sus hermanas, no saben lo que se está cocinando. Y simplemente vienen los bombazos. De pronto estalla, estalla el problema. Nunca se supo lo que había en ese corazón. Entonces, la auténtica sanación, es para que veamos hacia dónde va el retiro, la auténtica sanación va a un corazón transparente, un corazón abierto. Porque entre otras cosas, hermanas queridas, así nació la vida religiosa. La vida religiosa nació en la transparencia y la apertura del corazón. Y eso lo hemos perdido. Bueno, entonces entremos en las tentaciones de las que queremos hablar hoy. La primera tentación es la que tiene que ver con la relevancia social. Podríamos decir que esta tentación es como una hijita que le nace a lo del bien inmanente. Porque usted recuerda que uno de los aspectos del bien inmanente hipertrofiado es que se da una especie de acreditación social. Pero para que entendamos de qué estamos hablando, yo quiero hacer un contraste. Concretamente, quiero hacer el contraste con lo que he podido conocer de la intención y de la vida de Madre María Sara. Quiero referirme a Madre María Sara y quiero referirme al estilo fundacional de María Sara en cuanto a las obras. Porque el dato que ustedes tienen, y yo espero que cada una de ustedes, hermanas nazarenas, lo tengan en su ADN, el dato importantísimo es que este elemento de la relevancia social era precisamente el que no le importaba a ella. Porque la espiritualidad de Nazaret está hecha desde el modelo del hogar. Está hecha pues desde el modelo del hogar de Nazaret. De manera que lo que le interesa a Madre María Sara no es el tamaño de la obra en sí mismo, no es la visibilidad de la obra, no es el éxito de la obra en términos mundanos, sino lo que le interesa es qué tanto ese lugar refleja la espiritualidad de Nazaret. Es decir, que si yo estoy entendiendo bien a Madre María Sara, y hay personas que obviamente ya la han leído muchísimo más de lo que yo pude leer en aquellos años, pero si yo lo estoy entendiendo bien, Madre María Sara ve esto. Miren, 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 es lo que yo llamaría círculos concéntricos. Para Madre María Sara, para Madre María Sara, tenemos aquí a la religiosa, tenemos aquí a la hermana, ese es el primer círculo, esta hermana vive una espiritualidad profunda, una espiritualidad eucarística. Exactamente lo que decíamos en la homilía de hoy, es que es impresionante la providencia del Señor como nos presentó ese texto hoy. Entonces, la religiosa vive una espiritualidad de la casa, ella vive la espiritualidad de estar con Jesús, de hacer pacto con Jesús, de hacer alianza con Jesús. Vive para Jesús. Su vida, la de la religiosa, individualmente considerada, se parece mucho a una vida contemplativa. No se nos olvide que el primer impulso, biográficamente hablando, el primer impulso, el primer intento de consagración de Madre María Sara fue la vida contemplativa. Y entonces superficialmente uno podría decir, ah, ella intentó eso y lo dejó. No es tan sencillo. El aspecto contemplativo nunca abandonó el corazón de Madre María Sara. Y esa capilla donde precisamente hoy celebramos la misa, esa capilla es testigo de cómo ella pasa interminables horas en esa cercanía. Entonces, la primera casa, el primer Nazaret, es el Nazaret de la hermana, es el Nazaret de la mujer consagrada. Ese Nazaret, que cada una está llamada a vivir, por eso la idea de una hora de guardia, por eso la idea de la fidelidad, por eso la idea de estar a solas con el Señor, por eso ese centrarse en el sagrario hasta que mi corazón se vuelva sagrario, ese es el primer Nazaret, ese es el primer círculo. Luego, ese primer círculo se prolonga, se extiende en la comunidad. Entonces, la comunidad, el grupo de religiosas, cada una de las cuales ha vivido, está viviendo su alianza con Jesús e Eucaristía, la comunidad es el siguiente círculo. Entonces, aquí dibujamos otro círculo y ponemos la letra C para recordar la palabra comunidad. Entonces, la comunidad se vuelve posible cuando cada hermana es un Nazaret, cuando cada hermana vive en su corazón la espiritualidad de Nazaret. Si la hermana no vive el misterio de Nazaret, el misterio del sagrario, el misterio de la alianza con Cristo, esposo, amado, adorado, si la hermana, si las hermanas no viven esto, la comunidad ya en que se convierte, pues se convierte en un grupo de señoritas que conviven, que a medida que va pasando el tiempo, pues se van convirtiendo en solteronas. Entonces, si no hay Nazaret aquí en la hermana, no hay comunidad. la comunidad se alimenta de lo que cada una de las hermanas está viviendo. A partir de esta experiencia comunitaria se forma otro círculo más amplio. Este es el esquema de María Sara, como yo creo que lo he podido entender. Se forma otro círculo más amplio que ahí me quedó un poco chueco y ese círculo es la obra. Entonces, la obra, pensemos, por ejemplo, que se va a hacer una obra misionera con un grupo de campesinos. Esa obra donde se da algunas instrucciones, donde se da unas catequesis. ¿Qué quiere decir? Que esta obra es una extensión. Usted puede notar, usted puede notar cómo esto funciona de esta manera. La hermana se prolonga hacia la comunidad, ¿cierto? La comunidad se prolonga hacia la obra, la obra se prolonga hacia la sociedad. Ese es el esquema. Pero todo empieza en que la religiosa tiene una experiencia interior, una experiencia contemplativa, una experiencia sin prisa, una experiencia de amor. Esa experiencia de amor y de fe que vive la hermana hace posible la comunidad. de manera que un grupo de nazarenas, un grupo de hermanas nazarenas, en la mentalidad de Madre María Sara, tenía que ser como un grupo de leños encendidos, cada uno de los cuales conoce el fuego del espíritu, conoce el fuego de la adoración, conoce el fuego del servicio, se está gastando por Cristo. Esa es la comunidad. Y esta comunidad, que es esencialmente una comunidad contemplativa, esta comunidad es la que luego se derrama en amor, se derrama en caridad para llegar a la obra. Entonces, la obra, el apostolado, sea un colegio, sea una misión, sea un hogar de abuelitos, la comunidad se derrama en amor sobre esa respectiva obra. Fíjate que en ese esquema lo más importante está siempre en la interioridad, la fidelidad y el concepto de hogar, que lo podríamos llamar la familiaridad, entendiendo como la familia de Nazaret. Entonces, tres palabras claves para Madre María Sara y entiendo yo que para la espiritualidad de Nazaret, si yo estoy entendiendo correctamente la manera como ella se expresaba. Entonces, interioridad, no primero fidelidad, o bueno, se pueden intercambiar, fidelidad, interioridad, familiaridad. Eso quiere decir que ella imagina un colegio como un lugar donde la experiencia de amor de las hermanas, la experiencia de contemplación de las hermanas, la experiencia de familiaridad que cada hermana tiene con Jesús, María y José, se prolonga, va llegando a otras personas. ¿Esas personas cuáles son? Pues si es un colegio, serán las niñas, serán los niños, pero serán también los profesores, personal administrativo, personal de servicio, llegará a todas esas personas. Esto quiere decir que las obras, según la mentalidad de Madre Sara, las obras más bien tienen que ser pequeñas y tienen que ser humildes. ¿Por qué? Porque para nosotros, que estamos muy marcados por el bien inmanente, para nosotros las obras muchas veces se miden en términos de tamaños, grandes presupuestos, grandes números. Esa no era la manera de pensar de ella. tampoco voy a decir que se recorten artificialmente las obras que en este momento tienen. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios, especialmente de cara al próximo capítulo general. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios, pero hay que tener conciencia de lo que esto significa. Lo que esto significa es tomar toda una experiencia espiritual y hacerla posible, de manera que las niñas, en el caso de un colegio o los abuelitos, se beneficien de ese fuego encendido que está primero en el corazón de la religiosa y que está luego en el corazón de la comunidad. De manera que cada obra sea un Nazaret, porque eso está claro que será el ideal de ella, que cada obra sea un Nazaret, que se pueda respirar hogar, que se pueda respirar hogar. El concepto de una institución, el concepto de una una incluso la misma palabra obra, esas son palabras más bien ajenas al vocabulario de ella. Ella quiere que las obras, nosotros las llamamos así, sean Nazaret, que cada obra sea un Nazaret, de eso es de lo que se trata y por consiguiente, lo característico de la obra es el aroma, el aroma de hogar, es el aire de familia, eso es lo que caracteriza a Nazaret. Entonces, eso quiere decir que la obra de alguna manera, de alguna manera tiene su centro, no quiere decir que se encierra, no quiere decir que se enclaustra únicamente en sí misma, pero la obra tiene su centro de gravedad. Madre María Sara vive la espiritualidad a partir de la idea de un centro de gravedad, el corazón de la Nazarena tiene un centro de gravedad, así como cuando yo tengo una superficie, una superficie cóncava, superficie cóncava, y yo suelto, por ejemplo, una esferita, un balín, por ejemplo, una esferita, la esferita va al centro, centro de gravedad. Para María Sara, la idea es que la religiosa tiene su centro de gravedad, tiende hacia Jesús, tiende hacia la Eucaristía, le atrae como el imán, tiende hacia la Eucaristía, tiene su centro. Entonces, en física se habla de fuerzas centrípetas, es decir, las que van hacia un centro, así como también hay fuerzas centrífugas, cuando se está dando vueltas así con una cuerda o una pelotita, ahí se habla de una fuerza centrífuga, si se pone un sistema de referencia en la pelotita, se dice que esa pelotita tiene una fuerza centrípeta que está marcada por la tensión de la cuerda y una fuerza centrífuga que es la resultante de ese sistema de movimiento y que hace que la pelotita quiera salir lejos. Entonces, según el esquema, según el pensamiento de Madre María Sara, de lo que se trata es de que Nazaret funciona hacia el centro, es un centro que irradia, funciona hacia el centro y si se daña ese centro, si se pierde esa referencia al centro, entonces pasa como cuando la cuerda se revienta y cuando la cuerda se revienta, salen las hermanas, se dispersan primero mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y si no hay reparación terminarán incluso huyendo de la comunidad, retirándose de la comunidad. entonces la unidad de Nazaret depende de ese centro de gravedad, ese centro de gravedad que es Jesús, ese centro de gravedad que es el hogar de Nazaret, ese centro de gravedad que es el fuego del amor de Dios que ha llegado a esta tierra, hay que tender a ese centro de gravedad, entonces las obras tienen centro de gravedad, obsérvese la preocupación de ella por los oratorios y capillas en cada obra que se va haciendo, cómo, cómo está, cómo está Jesús ahí y por supuesto ella encontró el socio más adecuado que le pudo haber dado la providencia en nuestro padre Enrique Higuera, el padre Higuera, el padre Higuera compartía plenamente, ahí había como una especie de hermosa emulación entre el padre Higuera y la madre Sara, porque ambos eucarísticos, ambos con esa tendencia contemplativa, ambos marianos, entonces hay una complementariedad bellísima entre este venerable sacerdote y esta madre fundadora, hay una complementariedad maravillosa que hace que ambos comprendan la necesidad de que haya un centro, entonces, ¿cuál es el peligro de la relevancia social? el peligro de la relevancia social es triple, es triple, el primer peligro, ya lo hemos mencionado, es la hipertrofia del bien inmanente, eso ya fue explicado, ya no hay que decirlo más, pero hay otros dos peligros que hay que mencionar con la relevancia social, primero, que el mercadeo nos coma vivos, ese es un peligro, el mercadeo nos come vivos, es decir, empezamos a funcionar en términos de lo que esté de moda en el mundo, de lo que se hace en el mundo, de cómo funciona el mundo, etcétera, yo cada vez encuentro, no solamente en los colegios que tengo como más cerca, sino incluso otros que apenas he conocido ocasionalmente, cada vez encuentro menos fortaleza interior para defenderse de lo que el mundo proponga, entonces, por ejemplo, les doy así un caso, un caso específico, mire lo que sucedió en un colegio católico, colegio mixto, entonces resulta que, pues todo colegio tiene que tener, fíjate el lenguaje que utilizo, tiene que tener, tiene que tener, sus porristas, las porristas, porque si el colegio no tiene porristas, entonces está mal el colegio, luego resulta que, como las hermanas de ese colegio, tienen tan poquito tiempo, porque son tres hermanas, y una abuelita, una hermana muy mayor, que a duras penas, pues se orienta dentro de la casa, entonces, estas hermanas, tres hermanas, atendiendo no sé cuántos cientos de estudiantes, hombres y mujeres, pues la hermana le queda difícil de, ¿cómo se llama? dirigir a las porristas, entonces, ¿qué hacen las hermanas? Determinan que una profesora, que sea joven, que sea dinámica, las niñas convencen a la profesora dinámica, de cuál debe ser el uniforme de las porristas, ese uniforme raya en lo pornográfico, un uniforme absolutamente ceñido, que prácticamente se le ve el cuerpecito a las niñas, muestre y muestre muslo, muestre y muestre nalga, muestre, muestre todo, ese es el colegio católico, y entonces las porristas, y claro, como en todos esos pasos, eso tienen que mover piernas para todas partes, eso es un espectáculo que uno dice muy difícil de ver, muy, muy difícil de ver sin pecar contra el sexto mandamiento, aunque sea de pensamiento, entonces, ¿qué sucede ahí? el mundo nos va imponiendo la agenda, y hay muy poquitos colegios que tienen la fortaleza para decir aquí eso no, luego, hay una cantidad de colegios que tienen lo que llaman emisora, tienen una emisora, tienen un sistema de transmisión interno, pero claro, la hermana, como son tres hermanas, y una viejita, que eso sí se mueve muy bien dentro de la casa, entonces, estas tres hermanas no tienen tiempo para la emisora, porque las hermanas tienen que estar atendiendo los problemas, los problemas legales, los problemas tributarios, tienen que resolver el muro, no sé si les he hablado del muro, hay que resolver un problema grave de un muro, hay que recibir 18 cotizaciones, meterse en reuniones de horas, horas y horas y horas, y mientras las hermanas están aclarando el muro, ¿qué hacemos con la emisora? Pues la emisora se la entregamos a un profesor, que es experto en comunicación social, y el profesor pone rock metálico, pone reggaetón vulgar, pone lo que se le da la gana en la emisora, y entonces, ¿qué está sucediendo en esto de la relevancia social? Como la agenda la está dictando el mundo, nosotros nos convertimos, no en apóstoles, sino en púlpitos, escriba eso que le conviene, cuando la agenda la determina el mundo, pasamos de ser apóstoles a ser púlpitos, ¿y por qué quiere decir la expresión ser púlpito? Ser púlpito quiere decir que usted pone la plataforma, pero son otros, son otros los que están ahí predicando, y están predicando lo que se les da la puerca y regalada gana, entonces uno se da cuenta cómo se oyen todo tipo de mensajes en esas emisoras, el ejemplo típico es en los colegios, entonces, la relevancia social hace que nosotros dependamos de la agenda del mundo, y cuando nosotros dependemos de la agenda del mundo, ¿qué sucede? Que nos meten todos los goles, entonces resulta que cuando llega la inauguración de los juegos del colegio, salen las porristas y ahí es cuando la hermana dice, pero por Dios, y estas niñas es que no se vistieron, ¿o qué? Pues dése cuenta, dése cuenta lo que está sucediendo, un día póngale cuidado a ver qué es lo que está sucediendo en la emisora del colegio, yo le estoy hablando de colegios que conozco, incluyendo colegios de dominicos, y veo una cantidad de vulgaridades y de obscenidades, cuando se oye buena música, muy poquita se oye, cuando se oye, y yo no estoy diciendo que todo tenga que ser música religiosa, música religiosa casi no se oye nunca, pero, es que yo ni siquiera digo eso, que por lo menos se oiga una buena música colombiana, nada, hay los que marcan la programación son los muchachos y entonces es oyendo, yo no voy a decir aquí ningún nombre, es oyendo a los más asquerosos artistas actuales, eso es lo que se escucha, y eso qué significa, que nosotros dejamos de ser apóstoles y empezamos a ser púlpitos, y nosotros ponemos la plataforma y en esa plataforma predica más o menos el que se le da la gana y como se le da la gana, ¿por qué se llega a eso? por la tentación de la relevancia social, el último daño que hace la relevancia social para cerrar este tema, es que nos impide hacer las alianzas que son más necesarias, mire, en la situación que está viviendo la iglesia y la sociedad actual, necesitamos trabajar en profundas alianzas, alianzas con padres de familia, alianzas con profesores, alianzas con el personal administrativo y de servicios, esas son las alianzas que hay que cultivar, pero resulta que la relevancia social está creada a partir de la idea del cliente, se acuerda que lo mencionamos en otra predicación, es el cliente, y hay que tener contento al cliente, porque el cliente siempre tiene la razón, se acordarán de mí, yo les digo así, yo les voy soltando así profecías así de a poquitos, se acordarán de mí que de aquí a unos años van a empezar los clientes a decir, hermana, pero ya hay otros colegios que están dándoles fundamentos de chino a los estudiantes, porque el chino, el chino cada vez es más importante, ya hay una cantidad de colegios, por ejemplo, en México, que ya ofrecen formación trilingüe, trilingüe como es, español, claro, inglés, obviamente, y chino, yo me acuerdo hace años, y hace años puede ser 10 años, para que calcule usted por dónde van las cosas, hace 10 años estuve en una misión, una breve misión en San Luis Potosí, allá en México, estuve allá, y me contaba el papá de, de, el dueño de casa donde yo estaba hospedado, me comentaba él sobre su hijo, su hijo recibió serios fundamentos de chino en el colegio, después hizo unos cursos más, actualmente tiene un trabajo con ingresos gigantescos, porque domina el chino, domina el inglés, vive en México, es decir, ese hombre es clave para todo lo que sean importaciones y exportaciones, porque él se entiende con los chinos de igual a igual, entonces, ¿por qué mencioné lo del chino? Porque el cliente tiene la razón, entonces, los clientes muy pronto nos van a empezar a exigir y van a decir, bueno, a ver hermana, usted cómo está en chino, a ver, hable en chino, salude, a ver, muy muy regulares las oigo en chino, no es que esté mal, uno tiene que estar atento y discernir, pero lo que quiero decir es que la nuestra relación con los padres de familia, nuestra relación no puede ser simplemente una relación de proveedor de servicios y cliente, porque nosotros insensiblemente nos hemos ido convirtiendo en proveedores de servicios y cuando uno se convierte en proveedor de servicios uno no tiene aliados, uno tiene clientes y el que tiene clientes tiene que someterse a la ley del cliente y la ley del cliente es yo lo que quiero es esto y ojalá fueran cosas tan inocentes como lo que hemos dicho, como lo que hemos dicho, entonces, por ejemplo, muchos padres de familia no quieren que sus hijos sean drogadictos, pero no le ven ningún problema que las hijas aborten, no le ven ningún problema, para ellos eso no es problema, entonces nosotros hoy tenemos que pensar una obra educativa, tenemos que pensarla en términos de alianzas, hay que cultivar una relación muy profunda, muy, muy profunda con los padres de familia, una relación donde usted sienta que el misterio de Nazaret se derrama sobre ellos, que ellos realmente participan de la espiritualidad, que ellos vibran con la espiritualidad, así nacieron las cosas, ese era el propósito original, entonces, hay que tener mucho cuidado porque la obsesión de la relevancia social tiene los tres problemas ya mencionados, primero, la hipertrofia del bien inmanente, segundo, que quedamos gobernados por el marketing, y tercero, que dejamos de cultivar las verdaderas alianzas, las que están haciendo falta, y si usted no tiene alianzas le pasa lo del colegio que les conté la última vez, esas pobres hermanas les ponen aquí los cuchillos y ellas a cambiar a toda prisa a cambiar el manual de convivencia, pero cuando usted empieza a cambiar el manual de convivencia por presión social, cuando usted se da cuenta que usted es un juguete de las modas y presiones del mundo, usted se pregunta seriamente ¿qué sentido tiene ser religiosa? ¿qué sentido tiene? Esto tiene repercusiones vocacionales inmediatas, inmediatas. Es atractivo para una chica entrar a una institución, una comunidad religiosa, una congregación, entrar a una congregación donde finalmente quien determina las cosas es el mundo. ¿Eso es atractivo? ¿Dejarlo todo con todo lo que ofrece hoy el mundo a las mujeres? ¿Dejarlo todo para entrar simplemente a seguir los dictámenes del mundo? Eso tiene repercusiones vocacionales. Entonces, necesitamos una renovación, por eso decimos, sanados y renovados en Jesucristo. Necesitamos una profunda renovación de convicciones, una profundísima renovación que haga que cuando un muchacho, porque también tenemos estudiantes, cuando un muchacho, cuando una chica hable con nosotros, esa persona vea, oiga, esta mujer vibra, esta mujer tiene algo que yo no tengo. toda la promoción vocacional auténtica, porque hay una promoción vocacional que es puro marketing, siempre escogen a las religiosas más bonitas, las que menos asusten, y entonces hacen unos brochures, y resulta que las chicas, la belleza siempre tiene su, es que yo les estoy diciendo esto porque así pasó, me acuerdo el caso de una chica española que estuvo en una comunidad y me decía, cada vez que iban a tomar una foto, que iban a hacer una entrevista, que iban a hacer un programa, siempre escogían a las más guapas, allá utilizan la palabra guapa, siempre escogían a las más guapas para que quedaran en la foto, para que quedaran ahí, entonces ¿qué pasaba? que había muchas hermanas que nunca salían en ninguna foto, no había manera, vivían en el ocultamiento de Nazaret, nunca salían, nosotros tenemos que renovarnos interiormente, renovarnos interiormente, porque la verdadera, esa era la frase que había empezado, la verdadera promoción vocacional sucede cuando una chica, cuando una jovencita, se encuentra con una religiosa y saca esta conclusión, ella tiene algo que yo no tengo, ahí le di el secreto de la promoción vocacional de todos los tiempos, también para esta época, ¿dónde sucede una buena promoción vocacional? cuando una jovencita se acerca a una religiosa, habla con ella, la ve actuar, le comparte o comparte con ella una oración y dice, esta tiene algo que yo no tengo, eso es promoción vocacional, eso no depende de si la religiosa es muy fea, es muy bonita, es gordita, es bajita, si está enferma, no está enferma, a mí me sucedió en este colegio que ha cambiado de manos el colegio este que era el Sacréquer, lo que queda aquí al lado, ahora se llama Montessori, pero antes era el colegio del Sagrado Corazón y eran las hermanas del Sacréquer, las del Sagrado Corazón, las que dirigían ahí, bueno, en uno de mis tiempos en que yo empezaba a decaer en la fe porque estaba metido de cabeza en el mundo de la ciencia, la matemática, la física, yo tuve una experiencia muy hermosa en ese colegio porque ahí había un oratorio que no sé si lo conservan, el oratorio de Mater Admirabilis, ojalá lo conserven, espero que sí, muy bonito y yo fui allá para una reunión que mandaron de no sé qué pastoral pero yo ya estaba muy decaído en muchas cosas de mi fe, me encontré allá una hermana, una hermana de esas que únicamente saben moverse dentro de la casa, esta hermana estaba con su bastoncito, yo me la encontré, ella estaba ahí en el oratorio, a mí me llamó la atención el oratorio pues porque era bonita la imagen de Mater Admirabilis, entonces ahí me quedé mirando un poquito, estaba la hermana, la hermana me hizo conversación era una persona mayor, ya pues digamos el testimonio de su belleza juvenil había quedado muy atrás, muy atrás, pero me pongo yo a hablar con esta hermana y yo llegué a esa conclusión, ella tiene algo que yo no tengo, esa es la promoción vocacional, la promoción vocacional no es exhibir obras y decir mire, somos relevantes, a mí me da risa que hubo un momento, eso creo que ya está pasando gracias a Dios, hubo un momento en el que todas las hermanas utilizaban unos mapas así grandotes como para decir mire, estamos aquí, aquí y allá y estamos, esto está que crece, mejor dicho, esto está en ebullición, esto estamos pues en un momento fantástico, estamos aquí que crecemos, cuando empezaron a quitar los mapas, cuando empezaron a quitar los pines esos porque les tocó ir cerrando obras, entonces dijeron no mejor quitemos ya el mapa ese, la promoción vocacional no es una exhibición, una exhibición del tamaño de nuestras fuerzas, el tamaño de nuestras instalaciones, ustedes hoy no van a impresionar a ninguna muchacha con eso, porque el colegio más moderno que ustedes tengan se queda muy atrás de lo que hoy ofrecen algunas instituciones educativas incluyendo unas cuantas del gobierno, porque acuérdese los proyectos de megacolegios que hay aquí en Colombia y supongo que en otras partes, usted no va a impresionar a una muchacha con edificios ni con computadores ni con una formación, tenemos una gran formación, usted no la va a impresionar con eso, la chica se va a impresionar si descubre en usted algo, algo, y ese algo es lo que quería madre María Sara que descubra algo que la misma muchacha tenga que decir para sus adentros, tenga que decir esta mujer tiene algo que yo no tengo, esa es la promoción vocacional, eso es lo que pone en marcha un proceso vocacional serio, bueno vamos con la otra tentación porque si no Dios mío esto no termina, ¿qué hacemos? hablemos de la tentación de la fábrica perfecta, la mayor parte de las megatentaciones que hemos mencionado que hasta ahora son solo dos, la mayor parte de esas megatentaciones son relativamente recientes, pero esta tentación de la fábrica perfecta si tiene mucho tiempo, yo tengo una tía Dominica que eso lo he contado muchas veces, vive todavía, está bastante mayorcita ella, siempre me impulsa y eso también me regaña y me corrige y reza por mí, ella se siente así medio mamá mía y me parece muy lindo porque ella me ha dado testimonio desde que yo era niño, yo me dejo regañar de ella, yo en general me dejo regañar de la gente, yo no tengo problema de eso, entonces esta tía mía religiosa me cuenta las cosas de cómo eran en su tiempo, como ella ya tiene bastante más de 80, no sé si llega hasta otras edades, pero como ella ya tiene bastante más de 80, calcule cuándo fue la formación de ella, formación de ella pues fue fácilmente hace 65 años, una cosa así, 60, 65 años, bueno, ¿a dónde voy yo con mi historia? mi historia va a este problema de aquí, la fábrica perfecta, aquí llamamos la fábrica, ¿cuál es la tentación de la fábrica perfecta? ver que todo funciona, todo está marchando, es algo muy cómodo para el superior y es algo que produce una cierta satisfacción, pero es satisfacción engañosa, amadas hermanas en Cristo Jesús, es una satisfacción engañosa, ¿cuál? la satisfacción de ver que todo está marchando, se están cumpliendo los horarios, se están obteniendo los objetivos, se están logrando las cosas, vamos avanzando, eso está mal, no, eso está muy bien, el peligro está en que a uno se le olvide, se le olvide en dónde, hacer la pregunta fundamental y la pregunta fundamental es ¿y los corazones qué? ¿y los corazones qué? yo me acuerdo un religioso nuestro que se retiró, esto ya fue hace años, uy Dios mío, puede ser hace 20, 25 años, este fue un muchacho que se retiró siendo fraile estudiante nuestro y fue de los primeros ejemplos que yo conocí de una persona que se retira en muy buenos términos, como les dije que ahora se están separando las parejas, las parejas se separan en muy buenos términos, entonces este se separó en muy buenos términos, se separó de la comunidad, en muy buenos términos, ¿qué significa en muy buenos términos? que la persona hasta el día que va a entregar el hábito, la persona cumple con todo, funciona con todo, hay que tener mucho cuidado con eso, la tentación aquí ¿cuál es? es la tentación de que se nos olvide el corazón, porque todos los dramas y todas las victorias empiezan en el corazón y esa frase hay que escribirla ahí, todos los dramas y todas las victorias empiezan en el corazón, entonces aquí ponemos atención, atención, todos los dramas, todos los dramas y todas las victorias y todas las victorias empiezan en el corazón, ¿esto qué quiere decir? que el verdadero superior, esto lo hemos perdido en la iglesia, esto se ha perdido en las diócesis, esto se ha perdido en las fraternidades sacerdotales, esto se ha perdido en las órdenes religiosas, esto se ha perdido en la mayor parte de los monasterios, es una de las razones profundas de la crisis, que se nos ha olvidado que todos los dramas y todas las victorias empiezan en el corazón, en el corazón, vamos a dibujar aquí un corazoncito suponiendo, todos los dramas y todas las victorias empiezan en el corazón, eso quiere decir que si el corazón está opaco, si el corazón no es transparente, si el corazón está brumoso, la fábrica puede estar funcionando perfectamente, la fábrica ¿qué quiere decir? hay unos objetivos, se están logrando, ¿qué tiene que hacer un colegio? de nuevo, bien inmanente, por eso le dimos tanto tiempo a ese tema, ¿qué tiene que hacer un colegio? sacar cada año una promoción, sobreaguar, incluso prosperar económicamente y sacar promociones, promociones de estudiantes, promoción 2021, promoción 2022, promoción 2023, ya va en camino la promoción 2024, esa es la fábrica, ahí va sacando promociones, pero nos estamos llevando sorpresas, muy dolorosas, que nos han cuestionado mucho, esto a mí me da mucho dolor y mucha vergüenza contárselo, pero resulta que una chica que se graduó hace un año o dos años de un colegio nuestro se suicidó, entonces ¿dónde están los corazones? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahí y usted la ve y no, perfecto, perfecto, aprobadas las materias, cumplidos los requisitos, su cartón, gran foto, prom, lanzan los gorritos esos, se toman la foto, no sé qué y por dentro muriéndose. Otro escándalo que tuvimos ahí en un colegio, en un colegio nuestro, como son mixtos, pues resulta que una de estas parejas eran novios, una de estas parejas les pillaron teniendo sexo por ahí en un salón, se graduaron, o sea, la fábrica sigue, la fábrica sigue, pero ¿qué está sucediendo en los corazones? Y eso que decimos de las obras, eso también hay que preguntárselo de lo que está sucediendo con las religiosas y aquí tenemos un problema muy serio, muy serio porque para muchas religiosas, especialmente de ciertas edades, yo no sabría precisar exactamente las edades, es más o menos entre las que son adultas, claro, las más jovencitas no tienen esa tentación tanto, o no sé cómo estén ahora las cosas, pero en general, desde que son medianamente adultas hasta que son adultas avanzadas, pero todavía no lo que llamamos adultas mayores, yo me voy a arriesgar aquí a poner unas cifras, más o menos entre los 25, 27 años y más o menos como hasta los 50, hay un periodo en el que una gran cantidad religiosas consideran que su intimidad y su privacidad son impenetrables y sienten que es prácticamente un abuso pretender saber cómo está la persona, para mí uno de los grandes desafíos, por favor trabajen eso en su capítulo general, ustedes que tienen capítulo general de aquí a un año me parece, ese tema hay que trabajarlo y hay que trabajarlo a través de abundante predicación, abundantes ejemplos y abundante presencia porque tenemos un grupo de edad de más o menos que están en ese rango esos 30 años que se vuelven impenetrables, nadie puede saber lo que yo estoy pensando, nadie puede saber lo que yo estoy sintiendo, normalmente cuando son un poquito más jovencitas tienen algo más de apertura, de docilidad y normalmente cuando ya empiezan a fallar las distintas cosas, ¿cierto? porque entonces usted sabe lo que le pasa a uno, a uno le pasa lo mismo que los de los vehículos, ¿no? entonces empieza a fallar la rodilla, empieza que necesita unos chequeos y es una cosa no sé como muy irónica pero cuando las personas empiezan a tener mucha necesidad en su salud física tienden a abrir un poco más el corazón, tal vez porque las vulnerabilidades físicas nos recuerdan que somos seres necesitados, me imagino yo que es eso, entonces, pero una persona que está más o menos por decir algo entre los 25 y los 55 años, en esos 30 años en general la gente tiende a tener más o menos buena salud, cuando después de los 55 empiezan muchos problemas que tengo problemas de azúcar, problemas de triglicéridos, que tengo problemas de no sé qué, problemas de vértigo, problemas y problemas, las vulnerabilidades físicas vuelven a abrir el corazón, entonces un problema número uno que tenemos es ese, que por parte de las religiosas se da una especie de blindaje, no quiero que sepan de mí, no quiero que se metan en mi vida y algunas llegan a ser incluso agresivas con sus provinciales, con sus directoras locales, con sus generales, llegan a ser incluso agresivas, ponen unas murallas muy grandes, muy grandes como quien dice es un derecho humano, hay esa terminología, un derecho humano mío, entonces usted no se venga a meter en mi vida, tenemos que luchar contra esa cultura, tenemos que luchar contra la cultura de esa especie de corazón opaco, corazón brumoso, corazón incógnito, la comunidad necesita por supuesto siempre desde el respeto, siempre desde desde la caridad, pero la comunidad necesita saber dónde están los corazones, porque en los corazones es donde suceden los dramas y donde suceden las victorias, siempre hay excepciones, hay hermanas que han llevado una vida realmente muy hermosa, de mucha transparencia y no tienen problemas, han buscado ayuda cuando la han necesitado, han buscado buenos consejos en buenos sacerdotes, han buscado los sacramentos, si tienen una visita de la superior a provincial o general, abren su corazón y dicen hermana, realmente estoy pasando por este problema, eso también sucede y normalmente son esos los casos que entre comillas se salvan más fácilmente, pero tenemos una situación muy grave aquí, porque por parte de las religiosas el corazón blindado y por parte de las superioras la comodidad de yo no me meto en la vida de nadie, porque muchas superioras realmente sienten pereza, es que usted piense todo lo que le cae encima, todo lo que le cae en los hombros a una pobre superiora, esas pobres mujeres Dios mío, o sea, no es sino mirar aquí, uno dice no Dios mío, lo que les cae encima es terrible, es una cosa terrible, pero no se crea que lo mismo sucede con los obispos, el Señor Dios me ha permitido predicar decenas, ya son decenas de retiros que he tenido con sacerdotes diosesanos y de comunidad, he tenido oportunidad de predicarle a Agustinos Recoletos y no Recoletos, Franciscanos, predicarle también a como se llaman estos, los Carmelitas también, diosesanos muchos, y uno se da cuenta de eso, en todas partes es el mismo sufrimiento, y los pobres obispos no saben donde está el corazón de sus curas, lo aprenden cuando la gente empieza a decir este cura está enredado, este cura está en problemas, este cura es un escándalo, ahí empiezan, ahí recién empiezan a darse cuenta donde está el corazón del sacerdote, hemos perdido la conexión fundamental, la conexión fundamental es de corazón a corazón, porque de parte del súbdito o del religioso o de la religiosa, un afán de ser blindados, impermeables, y de parte de los superiores, la comodidad de no meterse de no meterse de no meterse en la vida de nadie, entonces entre la comodidad del superior y las pretensiones de independencia del religioso o de la religiosa, la fábrica sigue funcionando, y es la fábrica perfecta, y siguen saliendo, mire, tenemos aquí, este año se nos graduaron, si sumamos de todos nuestros colegios, se graduaron cuatro mil quinientos estudiantes, vamos bien, vamos bien, puro bien inmanente, puro bien inmanente, y qué está sucediendo en los corazones, y ahora juntemos con lo de la humilía esta de la mañana, que ese punto es muy importante, pregunta para dañarle el sueño, usted pregunte es esto, realmente estas hermanas, las que están bajo su cuidado, realmente tienen casa bien construida, porque ahí es donde van a fallar, puede decirse que esa casa, que es celda interior, puede decirse que esa casa, esa casa, es la que las va a salvar, cuando venga la familia y les diga usted cuánto más le va a trabajar a esas viejas, cómo me duele esa manera como hablan de una comunidad, cuando llegue la familia y le diga pero usted mire ya tiene puesto con el gobierno, ese puesto no se lo va a quitar el gobierno, usted puede quedarse con ese puesto, la general puede decir misa si quiere, pero no le pueden quitar esa esa, cómo es que llaman, esa plaza, gracias, esa plaza no se la pueden quitar a usted, cuando les lleguen esas voces que son voces de serpientes, o cuando le llegue una tentación afectiva que hoy es tan tan poderosa, las tentaciones afectivas para todos, hubo una época en que eso no era tan fuerte, pero hoy está sucediendo mucho con hombres y con mujeres, ya hemos conocido algunos casos en otras comunidades y bueno, esos casos se dan, las personas que se van confundiendo, se van confundiendo y algunos con hombre y otros con otra mujer y se van confundiendo y las cosas empiezan con una amistad y una amistad y fortalezcamos la amistad y usted tan solo, yo tan sola, ¿qué hacemos aquí? ¿en qué vamos a quedar al fin? ¿en qué quedamos? eso tanta soledad no es buena, la Biblia lo dice, entonces, entonces, ¿dónde están los corazones? si yo fuera maestro de novicios que no creo que me nombren por boquisuelto, si yo fuera maestro de novicios, mi gran preocupación sería este novicio si está construyendo su casa, porque saliendo del noviciado me dijo mi maestro de aquella época, varias de ustedes lo conocieron, el padre pastor, él cuando ya faltaba poco para nuestra primera profesión nos decía, tengan en cuenta que de aquí en adelante las balas son de verdad, decía él, esa era una frase que tenía pastor Prada Dietes, entonces, uno tiene que tener en cuenta eso, entonces, hay que verificar cómo está el proceso de casa en esta persona y hay que acostumbrar a las novicias, a las junioras, hay que acostumbrar a que uno abre el corazón libremente, libremente, pero lo abre, mire, el querido San Ignacio de Loyola que algunas corrientes dominicanas no le dan suficiente crédito, San Ignacio de Loyola era un genio para muchas cosas, un santo impresionante en nuestra iglesia, San Ignacio de Loyola puso dentro de las constituciones la apertura de conciencia, de manera que en ciertos momentos está obligado ante Dios a abrir su conciencia, bueno, ese no es el estilo nuestro, pero lo que sí debe quedar claro es que hay que trabajar en eso, hay que trabajarlo desde que están chiquitas, o sea, que están jovencitas, porque algunas quedan chiquitas todo el tiempo, pero, pero, pero desde que sean jovencitas, desde jovencitas, hay que cultivar, hay que cultivar esa apertura de corazón, y acostumbrar a la gente a que los problemas es normal que aparezcan, pero también es normal que se solucionen, que usted tenga problemas, eso no es una tragedia, eso no es una tragedia, el problema es que se esconda el problema, eso sí es grave, el problema escondido, el problema fermentado, el problema que se pudre, allá por favor esas dos dejen de conversar, entonces, hay gente que no, no, toca así, entonces, el tema es ese, que se, que se, que se van pudriendo, se van fermentando las heridas por allá, se van fermentando, se van pudriendo, y entonces, después la persona toma la peor de las decisiones, la peor de las decisiones ¿cuál es? Necesito más poder, después de esa, la que sigue en orden de peor decisión es me largo, pero es que hay unas que no se largan, sino lo que necesitan es más poder. Bueno, hablemos de la última tentación, ¿qué es lo del campo vecino? Esta es otra mega tentación complicadísima, complicadísima, ¿a qué llamamos el campo vecino? Bueno, esa frase, eso tiene una larga historia, eso hay refranes en latín y en otros idiomas, que básicamente en inglés también, que básicamente lo que dicen es siempre se ve más verde el campo al lado, el campo vecino, el problema del campo vecino, siempre se ve más verde el campo del lado, ¿qué quiere decir eso? Que si usted se pone a analizar lo que es la espiritualidad, tomemos el caso de las dominicas hijas de nuestra señora Nazaret, usted analice la riqueza espiritual que tiene esta congregación, yo le puedo decir con conocimiento de causa que esta congregación tiene tesoros, pero tesoros y tesoros de espiritualidad como muchas, no vamos a decir que es la única, pero tiene tesoros de espiritualidad, pero como siempre se ve más bonito el campo vecino, entonces, ¿qué pasa? Que llega un movimiento eclesial, que llega una nueva corriente espiritual, y entonces la persona que no ha apreciado el tesoro que ha recibido, está mirando el campo vecino, mi mamá nos corrigió cuando nosotros éramos niños, nos corrigía mucho eso, deje de estar mirando el plato vecino, nosotros éramos cuatro varones, en general de buen apetito, ya después uno le van llegando los años y se le va quitando el apetito, ya yo no soy lo que era en otro tiempo, ya me voy reduciendo a mi mínima expresión, pero cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, con esas hambres que le dan uno en la adolescencia, entonces nosotros era siempre mirando el plato vecino, cuánto le dieron, le dieron una papa más, entonces mirando campos vecinos, mirando platos vecinos, eso le está pasando a mucha religiosa, que no termina de apreciar lo que tiene, porque entonces dice, no, pero es que en el matrimonio también se puede evangelizar, pero es que hoy hay mucha mujer soltera, no necesariamente que se casen, hay mucha mujer soltera, a mí me lo dijo una vez una religiosa, me dijo, yo pienso que yo puedo hacer más evangelización, ni sé si se acabó saliendo o no, yo puedo hacer más evangelización, lo mismo que dijo la otra de las arandelas, sin tanta complicación, sin tanta complicación, simplemente está uno trabajando por el Señor, está uno evangelizando, y esa es una tentación muy grande, muy muy grande, la tentación de estar mirando, a ver cómo está de verde el campo del otro lado, a ver si yo me entregara este movimiento, mire estos misioneros lo que están haciendo, y hoy hay movimientos supremamente interesantes, hay gente que nos va ganando, hay gente que tiene una espiritualidad profunda, valiente, que lo están apostando todo, usted piense lo que están haciendo, no que sean perfectos, pero usted piense lo que están haciendo los amigos y amigas de los retiros de Maús, eso es impresionante, y esa gente trabaja por conversión, eso no están trabajando en una fábrica únicamente de sacar y sacar gente, no, ellos buscan, a mí me consta, yo tengo muchos amigos y amigas en los retiros de Maús, y ellos trabajan, y el papel de ellos es, el esfuerzo de ellos es, que cada persona se encuentre con Jesucristo, que cada persona tenga la confesión de su vida en este retiro, es impresionante, hay algunos de esos hombres de Maús, que yo digo realmente admirables, desde donde se mire, y muchos de esos servidores de los retiros de Maús, bueno yo entiendo que esa es la política, oiga, ellos pagan para ir a servir, pagan para ir a servir, a dormir tres horas cada noche, levantarse temprano a orar, porque hay que lograr que este grupo de señores se convierta, claro, si uno es un religioso mediocre, como muchas veces lo hemos sido tantos, y uno mira el fervor de esta gente, uno dice, no, el campo vecino, eso sí trabajan, eso sí trabajan, otro movimiento con el que yo me siento muy cercano, y lo he dicho, los amigos de Lazos, Lazos de Amor Mariano, no impresionante, no, hay gente muy impresionante ahí, yo me acuerdo una vez que estuve en la Semana Santa, estuve en misión por allá en un pueblo en Boyacá, bueno, pueblo relativamente pequeño, y ahí estaban tres muchachitas, tres muchachitas que parecían así como más o menos alumnas de Nazaret, tres muchachitas, la mayor creo que tendría 25 años si acaso, y que estaban haciendo, estaban haciendo misión en el mismo pueblo, el párroco les había asignado unas veredas, y las más chiquitas tenían como que 17, 19, y que hacían estas jovencitas por allá, y uno pensaría también exponiéndose también a tantos peligros, pues anunciando el nombre de Jesucristo, predicando el Rosario, llevando, porque ellos son fanáticos del Rosario, los de Lazos de Amor Mariano, llevando el Rosario por todas partes, enseñándole a la gente a rezar el Rosario, enseñándole a la gente cómo conectarse a redes para seguir en su formación católica, estas muchachas con una generosidad, y uno dice, Dios mío, tanta mediocridad que uno encuentra en tantos religiosos y religiosas empezando por el suscrito, y dice uno, Dios mío, cómo es esto, entonces, como hay esos movimientos, ¿no? Les voy a contar todavía otra historia para que usted vea que hay gente, hay laicos que realmente le impactan a uno, yo he contado varias veces el testimonio de lo que sucedió en una pequeña población de California, un día me entra un correo, yo pensé que era una estafa o algo así, entra un correo de un señor de ese pequeño poblado, no, no era Los Ángeles, ni Sacramento, ni San Francisco, ni San Diego, una población diminuta de California, un señor que no terminó la primaria y me dice, quiero organizar un congreso eucarístico aquí, quiero que usted por favor venga, estamos vendiendo tamales para reunirlo de su pasaje, pues estos duraron como dos años vendiendo tamales para poder pagar el pasaje y darle una ofrendita al padre Nelson que pudiera ir a esa población, este hombre, un inmigrante ilegal que no tiene primaria, que trabaja por las noches cuidando cultivos, organizó un congreso eucarístico para 400 personas en California, trayendo predicador desde otro país, y uno dice, y a veces se encuentra uno con unos sacerdotes, se encuentra uno con unos frailes, no, aquí realmente no hay nada que hacer, con esta oficina ya todos estos equipos anticuados, una secretaria que no entiende, tinto frío, no, no hay nada que hacer, aquí no se puede evangelizar, oiga, nosotros con todas las herramientas, con toda la formación, no sé cuántos años de filosofía y teología, no hay nada que hacer, trabajando al mínimo, cansados, distraídos, vida social a tope, y este hombre trabajando las noches, animando a la gente para que haga tamales y los done y saca adelante su congreso, yo creo que es de los congresos donde yo más he llorado, a mí me conovieron tantas cosas, primero Jesús, claro, que uno ve que Jesús es el pobre para los pobres, uno sí lo ve clarito, clarito ahí, primero Jesús nuestro Señor, y luego ver esos corazones, entonces uno dice, no, claro, ahí se entiende porque hay crisis vocacional, una persona, porque claro, no fue este hombre solo el que organizó eso, él fue como el corazón palpitante del asunto, pero él motivó otra cantidad de personas, entre otros algunos relativamente jóvenes, entonces usted piense un muchacho que ha sacado adelante un congreso eucarístico con las uñas, porque Jesús sea conocido y amado, ese muchacho, dígame a qué comunidad religiosa entra, él necesita encontrar una comunidad religiosa que esté ardiendo de amor por Cristo, él necesita una vida sacerdotal que esté ardiendo de amor por Cristo, entonces, ¿qué pasa? Que esas son las personas que llegan a una comunidad y empiezan a ver las cosas que se ven hoy muchas veces, mediocridad, tibieza, frialdad, conflictos internos, entonces uno dice, no, realmente, lo que se leyó en esa lectorita breve que hicieron ustedes al desayuno, el camino es la santidad, es que no hay otro, el camino es la santidad, o la gente encuentra en nosotros testimonios de santidad, o realmente toca empezar a ver si vendemos primero Bosa o San Gregorio, porque esto se va a acabar, esto no va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra, esa es la realidad de la vida religiosa, esa es la realidad de la vida sacerdotal, pero yo digo esto no para que nosotros nos desanimemos, muy al contrario, para que nosotros nos dejemos exhortar por el testimonio de estas personas, o sea, uno tiene que ver lo que están haciendo esas personas, uno tiene que ver esas misioneras allá en las montañas de Boyacá enseñando a rezar el rosario y a vivir el rosario, y hacer la consagración de San Luis María Griñón de Monfort, que entre otras cosas la amaba mucho el padre Enrique Higuera, entonces, uno tiene que ver a esas muchachitas, pero no para salirse, sino para cuestionarse y para decir ¿y nosotros qué? ¿dónde está nuestro amor? ¿dónde está nuestra pasión? ¿dónde está nuestro fuego? O sea que lo del campo vecino puede servir para que uno se desanime, pero también puede servir para que uno se anime. Bueno, terminemos esta sección comentando solamente un pequeño detalle. Estas tentaciones son las que hacen que muchas personas sientan su vida religiosa hueca. si yo he caído en la tentación del campo vecino y siento que son los laicos los que sí están haciendo y nosotros no servimos para nada y en vez de moverme hacia la conversión lo que hago es desanimarme, siento que mi vida religiosa es una vida hueca. Si yo he caído en la tentación de la fábrica que sigue sacando y sacando promociones pero por dentro estamos muertos, yo siento que mi vida religiosa es una vida hueca. El otro, ¿cómo es que dice el otro? Yo no alcanzo a leer aquí, ¿cómo es que dice? Si yo estoy buscando la relevancia social y me doy cuenta que logro una cierta presencia social pero la gente se me está suicidando y está abortando yo me siento hueco. Yo me siento hueco. ¿Y esto a dónde va? A lo que explicamos al principio. ¿Qué fue lo que explicamos al principio? Es que nosotros las heridas no las tenemos únicamente en el pasado y a veces esas heridas del pasado ya no son las que lo están marcando a uno. ¿Que uno cometió errores? Sí, usted sí, yo también, todos hemos cometido errores, claro, y hemos tenido incoherencias y frialdades y de todo, pero no son tanto las heridas del pasado las que nos están matando, las heridas que nos están matando son estas, las heridas del presente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.